Bueno, hola a todos, pues buenos días. El día de hoy vamos a ver la implementación en R de las fórmulas que vimos en la clase anterior para hacer el ajuste de nuestro modelo lineal multivariado. Particularmente vamos a utilizar los datos que ya habíamos estado revisando como motivación, que son los niveles de ventas de acuerdo a cada uno de los canales de publicidad, que son televisión, radio y periódicos. La clase se va a dividir en cuatro principales partes. En la primera vamos a ver la implementación de las fórmulas básicas, vamos a estimar los parámetros, hacer un poco de validación de supuestos, va a ser sobre todo validación gráfica, no vamos a hacer pruebas de hipótesis para, por ejemplo, la distribución de las epsilon, pero pues un poco, algo gráfico para que veamos que los supuestos se están o no se están cumpliendo. Pruebas para la significancia tanto de los parámetros individualmente como del modelo completo, esto es pruebas T y F respectivamente. y pues algunos cálculos de medidas clásicas de ajuste de modelo como la suma de los errores que recordarán por la expresión RSS que vimos también en la clase pasada y derivar la estadística R cuadrada que también sirve como una medida de ajuste en el entrenamiento del modelo. Después vamos a ver el concepto de los modelos que implementan efectos mixtos dentro de su modelamiento y el tercer punto son variables categóricas vamos a ver qué tratamiento se les da dentro del modelo lineal múltiple y finalmente pues como tarea para ustedes va a quedar implementar un modelo con transformaciones polinomiales y que empiezan a jugar con este tipo de modelos que pues parecerían a primera instancia que no son lineales pero lo único que hacen es hacer una transformación de la variable del regresor pero siguen siendo lineales en los parámetros. Entonces vamos a empezar con el punto número 1 como les decía vamos a utilizar los datos que hemos estado revisando en clases anteriores que es el impacto de la publicidad en las ventas de acuerdo a tres canales principales de publicidad que es la televisión, el radio y los anuncios en los periódicos entonces en el eje de las X tienen el tiempo de exposición a estos canales y en el eje de las Y van a tener los niveles de venta asociados ok, pues vamos a ver las fórmulas como se aplican en R entonces por favor descarguen el código bueno ya ahorita ya lo descargaron empezamos la clase de esta forma ya lo tienen en sus computadoras y bueno pues las primeras opciones son simplemente para limpiar el escritorio el área de trabajo que tenemos esta de aquí vamos a instalar el paquete que está asociado al libro de An Introduction to Statistical Learning y bueno este paquete GGplot creo que ya también lo vieron con Alex la clase pasada bastante útil para hacer graficación pues en R y le da una muy buena presentación a tus gráficos ahora empecemos cargando los datos no es necesario cargarlos de manera local si se están dando cuenta aquí la el ReadCSV está haciendo referencia a una dirección en internet que es justamente el sitio del Introduction to Statistical Learning y bueno los datos que vamos a utilizar se llaman Advertising y bueno los llamamos vamos a correr todo esto ahora en caso de que no pudieran acceder a internet que digo afortunadamente todas nuestras máquinas tienen acceso también puse en el sitio web de la página el archivo Advertising.csv que espero que lo hayan traído bueno si no yo lo traigo aquí en mi USB pero todos pudieron pasar bien ¿verdad? ok bueno vamos a ver que es lo que tiene estos datos de Advertising vemos que la primera columna de las X en realidad solamente es un ID entonces lo vamos a quitar con esta línea que le quita la primera columna dentro de los paréntesis dentro de los Square Brackets y ahora volvemos a ver nuestros datos que ya en realidad pues tenemos la variable respuesta que queremos pronosticar va a ser Sales y los tres regresores que es TV, Radio y Newspaper ahora vamos a definir los nombres de nuestra variable respuesta como acabamos de decir que es la Y y las X son las otras tres de forma bastante somera vamos a dar una una exploración a los datos vemos aquí la función Summary lo que nos regresa es pues las principales estadísticas de los datos que sería en este caso mínimo, máximo y los tres cuartiles principales que sería el primero la mediana el tercer cuartil y también nos trae la media de cada uno de ellos ahora ya que tenemos cargados nuestros datos vamos a seguir las fórmulas que estuvimos viendo en la clase anterior si recordarán estas fórmulas están de expresadas de manera de multiplicaciones matriciales entonces lo que vamos a estar utilizando ahorita pues son matrices en este caso primero tendríamos que definir la matriz diseño que va a ser la X y recordarán que la primera columna de la matriz diseño tiene una una columna es una columna constante llena de unos y esto se utiliza pues para que nuestro modelo contenga también la ordenada de origen ¿no? es el beta 0 entonces agregamos esa columna a nuestra X no la hemos definido agregamos esa columna a nuestra X y le ponemos el nombre de intercepto entonces ahora si vemos la X ahora si ya es una es una matriz que tiene cuatro columnas tres para los regresores una para la ordenada de origen N va a ser el número de observaciones que en este caso son 200 y P pues el número de regresores que son 3 checamos la correlación entre tus variables que son los regresores para verificar que no existe colinealidad esto es que no se encuentran altamente correlacionadas porque en ese caso tendrías un problema para invertir la matriz X transpuesta por X que es parte de toda la formulación de nuestros estimadores y y y otras expresiones dentro del modelo lineal entonces en este caso vemos que en realidad no tenemos alta colinealidad la mayor correlación sería entre los periódicos y el radio que es de 35% pero pues sigue siendo un nivel tolerable niveles altos yo pensaría números cercanos al 90% incluso desde el 80% empezaría a buscar un sustituto para este tipo de variables o empezar a hacer pruebas de hipótesis para ver si alguno de ellos de los dos regresores con alta correlación es necesario que salga porque usualmente si tienen alta correlación toda la información predictiva que uno de ellos te da incluye la información que el otro te podría dar entonces vamos a dejar los tres como primer modelo y bueno pues vamos a ajustar el modelo lineal múltiple que vimos la clase pasada justamente la fórmula está dada por la expresión x transpuesta por x hacemos la inversa de esto lo multiplicamos por la transpuesta de x nuevamente y finalmente por y ahora en r hacemos la transpuesta con la función t de una matriz hacemos la inversa con la función solve y de esta forma tenemos la expresión de las vetas ya pueden observar aquí que la ordenada de orígen es de 2.93 el newspaper tiene un un coeficiente negativo pero bastante cercano a cero y bueno pues ya el radio y televisión tienen sus sus propios coeficientes también ahora vamos a sacar la matriz sombrero la hat que es h y bueno los estimadores de y el valor ajustado a tus observaciones pues nada más multiplicamos la matriz de diseño por tu estimador beta y ya te queda un vector de 200 por 1 también lo que podríamos hacer es multiplicar directamente la matriz sombrero por la matriz y del vector respuesta y nos va a dar lo mismo entonces lo que está pidiendo la línea 60 bueno lo que está checando es que llegando por un lado al llegó rito o llegando por el otro es lo mismo prácticamente es igual a cero todos ahora vamos a checar que tan cercanas están las observaciones ajustadas a las observaciones que tenemos en los datos observados tal cual de la variable respuesta y pues vemos que está bastante cercana bueno aquí ya empezamos a checar los puestos de nuestro modelo y primero vamos a checar que el error que es ortogonal a la matriz de diseño que es la interpretación geométrica que ya les había dicho en el que se puede ver que gorrito es una es una proyección ortogonal de la y respuesta sobre el espacio generado por tus vectores x entonces obtenemos el error gorrito en la 67 lo podemos graficar pues vemos que no tiene ninguna tendencia que ahorita lo vamos a verificar más abajo poniendo las líneas de la de la sigma pero pues vemos que no tiene ninguna tendencia y ahora en la 71 hacemos el producto entre el error y la matriz de diseño para ver que sea ortogonal después vamos a hacer la estimación de la varianza del modelo que como recordarán es simplemente sumar todos los errores al cuadrado y dividirlos entre n menos p menos 1 para que sea incesgado y bueno tenemos una varianza de 2.84 unidades ahora eso también se puede hacer en la línea que está comentada se puede hacer por multiplicación de matrices nada más es el error por el error transpuesto y nos da lo mismo nada más que pues queda como una matriz de uno por uno y luego para los cálculos es un poquito difícil lidiar con ello y bueno la línea 76 lo que hace es generar un par de líneas con la varianza del modelo alrededor del 0 entonces pues aquí aparentemente podríamos verificar que nuestro modelo es heterosedástico porque en realidad pues no tiene ninguna tendencia esta varianza no tiene ninguna forma que nos sugiera inicialmente que tenemos que hacer una transformación de nuestros datos al menos hasta este momento ahora el siguiente supuesto que podemos checar es la normalidad de los errores y digo hay muchas formas de hacerlo podríamos hacer una prueba de bondad de ajuste con una lilyforce o con una colmogorof pero bueno vamos a dejarlo en la parte gráfica haciendo un cuckoo plot y bueno aquí lo que se podría observar es que en realidad en tu cuckoo plot estás por debajo de la identidad en las en las dos en las dos colas entonces si recuerdan un poquito las clases de estadística que debió de haber sido uno este tipo de cuckoo plot nos nos refleja que tienes una distribución que está sesgada hacia la derecha con respecto de una normal eso quiere decir que la cola del lado derecho es más más ligera y la cola del lado izquierdo es más pesada que una normal después eso lo podemos verificar haciendo el histograma de los errores y bueno nos comprueba que está sesgada hacia el lado derecho pues probablemente pues tuviéramos que hacer una transformación entonces ahora para la varianza de los parámetros recordemos que cada una de las varianzas es la diagonal de la matriz de covarianzas de todos los parámetros y la matriz de covarianza de todos los parámetros estaba dada por x por x transpuesta eso a la menos 1 bueno x transpuesta x todo eso a la menos 1 y multiplicada por nuestra estimación de sigma cuadrada y bueno esa es la la matriz que nos da entonces las entradas de la diagonal son las varianzas asociadas a cada uno de nuestros estimadores y para la verificación de la prueba de hipótesis de que nuestros parámetros son significativos utilizamos la estadística t que es el valor de nuestro estimador dividido entre su entre su varianza y eso lo hacemos con la función diag para sacar la diagonal de la matriz la elevamos a la a la punto 5 para que sea nuestra desviación estándar y bueno ya nos quedan nuestras estadísticas t ahora lo que queremos recuerden es que esta estadística t esté lo suficientemente lejos de 0 para que sea significativo nuestro coeficiente entonces si llaman al vector se van a dar cuenta de que los tres primeros que es el intercepto y los coeficientes asociados tanto a televisión como radio son bastante grandes incluso antes de calcular el p-value de ellos ya se ve que van a ser significativos sin embargo por ejemplo el de newspaper para el tamaño de datos que tenemos que ya es significativo de 200 sigue muy cercano al 0 entonces es muy probable que va a salir no significativo si justamente lo que hace el p-value es ese es el que te mide en realidad si estás lo suficientemente lejano lo suficientemente lejano tiene que ver con cuántos datos estás teniendo porque recuerda mientras menos datos tengas en tu muestra tus coeficientes van a ser más variables pero entonces si tienes ya a partir de 200 datos lo que sucede es que los grados de libertad de T van a ser más y más grandes y entonces las colas se van haciendo más y más chicas entonces ya un coeficiente que a lo mejor ya no tiene que hacer tan grande su prueba T para considerarse significativo pero justamente por eso la prueba ajusta por el número de observaciones el número de parámetros y bueno ya y el intercepto pero eso es lo que nos dice qué tan lejano tiene que estar porque siempre estás centrada en el cero la prueba T es bajo la hipótesis nula y pues ya nada más lo que te voy a decir es los grados de libertad de la distribución es lo que dice qué tan lejano tiene que estar ahora en este caso vamos a utilizar bueno la línea 94 lo que hace es obtener el p-value de cada regresor se los explico más o menos estamos utilizando la función PT que nos da la función acumulativa de una distribución T en el valor que tenemos en nuestra T-stat ese es el valor de nuestra prueba entonces lo que nos está diciendo bueno y la definimos los grados de libertad como n-p-1 entonces lo que la función nos está diciendo es cuál es la probabilidad de que en una distribución T con n-p-1 grados de libertad de que esa distribución esté por debajo del valor absoluto de nuestra prueba porque es la función acumulada ahora es el valor absoluto porque nuestra prueba es de dos colas si fuera de una cola pues no le tienes que poner el valor absoluto pero como lo que queremos es que la prueba de hipótesis que sea igual a 0 pues tienes que ver que no esté ni tan alejado hacia la derecha ni tan alejado hacia la izquierda y bueno sacamos el 1 menos porque justamente no queremos como que esté en la parte del centro queremos que esté en las orillas y lo multiplicamos por 2 porque otra vez es de dos colas y bueno ya haciendo ese cálculo pues nos queda el p-value asociado a cada uno de nuestros parámetros como observábamos intuitivamente el p-value de los de los tres primeros esto es el intercepto TV y radio es prácticamente cero mientras que el de newspaper el de periódico es de .85 entonces con esto pues podríamos decir que el último no es significativo y los tres primeros si lo son si consideramos incluso un criterio de hasta 1% bueno de 99% de confianza eso es importante la vez pasada les decía que casi siempre utilizamos el 5% pero no es como una prueba no es como que siempre tenga que ser el 5% depende de la aplicación es el p-value que utilizas por ejemplo en aplicaciones médicas necesitas p-values mucho más bajos porque no nada más es como una pruebita la que está en juego sino la salud de cientos de personas si es un en estudios sociales basta con un p-value del 5% porque los datos tienden a ser más variables y lo que hace es más bien inferencia de una población no es como la salud la que está en juego entonces eso ya depende del porcentaje del nivel de confianza ya depende de la aplicación vámonos un poquito más rápido porque ya nos faltan 15 después definimos la suma de los residuales que les confirmo que no tenía que ser dividida entre 1 entre n perdón multiplicada por 1 entre n después sacamos la y barra y la suma total de los cuadrados y estos tres números los obtenemos para sacar el estadístico r cuadrada que es la proporción de varianza explicada por el modelo nada más como para recordar lo que tienes arriba en el denominador que es la resta entre tss y rss esta resta lo que te dice es de qué tanto le bajaste a tu error total utilizando tu modelo entonces la resta lo que te dice es qué porcentaje de error estás explicando con tu modelo porque de tu error total estás quitando lo que todavía te queda de error en tu modelo entonces la resta es el error que estás explicando tu modelo y lo de abajo es el error total entonces es una proporción de la varianza explicada por el modelo en este caso es 89% bastante bueno y bueno y para checar la significancia global del modelo que seguramente va a salir significativa para ver que entre todas al menos nos están diciendo algo de la variable respuesta pues usamos la prueba f está dada por la expresión que también vimos en la clase pasada y el p-value ahora es una distribución f que tiene dos variables para el grado de libertad la primera es p y la segunda es n-p-1 esta distribución se utiliza porque estamos dividiendo dos g cuadradas en este caso es la g cuadrada resultante de de la resta tss menos rss y la otra es la g cuadrada asociada a la suma de los residuales al cuadrado ahora la siguiente pregunta que nos bueno hasta este momento tienen alguna duda bueno pues entonces seguimos este y recordarán que en la que en la presentación anterior les platicaba acerca de estos efectos mixtos que tienen que cuando analizas aisladamente el tiempo que tienes en radio contra el tiempo que tienes en televisión y sumas el impacto que tuvieron esas dos no es lo mismo que si las metes las dos al mismo tiempo porque obviamente vas a tener mayor impacto en el mercado si les pegas por los lados entonces ahí viene un término que es el efecto mixto que es justamente la interacción entre estas dos variables y bueno esa interacción se puede se puede modelar utilizando la multiplicación de radio con televisión y metiéndola como una variable adicional y bueno eso es tiene la interpretación de que es una sinergia entre las dos entre los dos regresores entre las dos variables explicativas entonces que les parece si vamos a probar como nos queda el modelo ahora ajustado adicionando este efecto mixto entonces transformamos nuestra matriz X en la línea 126 y la convertimos otra vez en matriz porque la función transform nos deja un data frame y lo que queremos es una matriz para poder aplicar todos los cálculos matriciales le quitamos la variable de periódicos porque ya vimos que no es significativa y volvemos a calcular todo lo que hicimos en la parte superior que es el beta hat tenemos los nuevos coeficientes asociados a nuestros regresores nuevos y volvemos a hacer la cuantificación de la Y estimada el error la sigma del modelo la matriz de correlaciones de nuestros coeficientes el estadístico de prueba t y ahora vamos a checar los nuevos p values resultantes en la línea 139 entonces ahí podemos ver que justamente se mantiene la significancia del intercepto del tb y de radio y que el efecto mixto también es significativo entonces esto lo que nos está diciendo es que en realidad pues si está teniendo poder de predicción que ese efecto mixto es algo que afecta al modelo si se dan cuenta ahora como que el p-value de radio subió y esto era te acuerdas de tu comentario que habías hecho que si cada una de las pruebas T analizaba como de forma aislada el coeficiente pero en realidad lo que hace es qué tan significativo es considerando ya todo lo que tienes en tu modelo no solamente la prueba no te analiza aisladamente el coeficiente sino que te dice este coeficiente es significativo ya teniendo la otra información que traen los demás es posible incluso como les decía que un coeficiente salga con un modelo pues más elaborado aun cuando en un modelo más sencillo tenía significancia esa variable y bueno vamos a checar ahora qué tanto ganamos con este nuevo modelo entonces lo podemos checar a través de la r cuadrada que en este caso salió de .96 y eso muestra que sí estamos teniendo mayor ajuste con estos datos ahora ese 96 si lo comparamos con el 89 que teníamos antes podemos ver que por ejemplo lo que antes teníamos era 100 menos 89 que era lo que nos faltaba de explicar en la línea 147 entonces teníamos 10.3% de varianza que no sabíamos explicar y ahora de esa varianza que no sabíamos explicar qué tanto ganamos con el nuevo modelo pues es 96.8 menos 89.7 entonces 7% de nueva varianza de Y fue explicada con el nuevo modelo y eso nos dice que el 69% de la varianza que no habíamos podido explicar antes lo podemos explicar con el nuevo modelo entonces es una mejora bastante considerable ahora esto es como utilizando todas las expresiones que vimos en la clase anterior a mano bueno como derivándolas por fuera pero como les decía ya existen muchas librerías en R que hacen todo esto sin que tengas que sacar los cálculos de forma matricial entonces vamos a sacar ese mismo modelo con efectos mixtos pero utilizando la función LM que es de las más utilizadas en la práctica utilizando R entonces definamos la fórmula de nuestro modelo que es justamente regresar sales sobre la variable TV radio y la multiplicación que nos da el efecto mixto eso nos da una fórmula y utilizamos la función LM el primer parámetro vamos a meter la fórmula de nuestro modelo y los datos van a estar dados por nuestra matriz nuestro data frame que se llama advertising data y eso lo que nos da es un objeto LM si le ponen class de ese objeto van a ver que es un objeto de la clase LM y si le dan summary pueden observar la tablita que contiene como todo el resumen de lo que necesitas para tu modelo que es los coeficientes el error estándar bueno la desviación estándar asociada a cada uno de los parámetros cuál es el valor de tu prueba t cuál es y cuál es el p value asociado si se dan cuenta todos estos números corresponden a los que nosotros calculamos por fuera este concepto es importante el de jerarquía en los modelos mixtos es solamente un paréntesis es importante que cada que consideren los modelos mixtos siempre consideren la variable original aun cuando sale no significativa esto porque perderías interpretabilidad si la sacas por ejemplo imagínense que ahorita en radio y televisión metimos el efecto mixto y que eso genera que radio hubiera salido no significativa es una práctica común conservar radio aun cuando no es significativa porque de otra forma pierdes mucha interpretabilidad porque el efecto radio solamente está entrando en el efecto pero no sabes como su impacto directo entonces la jerarquía nos dice como que siempre tienes que conservar la variable original esto es todo para los modelos con efectos mixtos perdón ¿tienen alguna duda? hasta aquí vamos a checar un modelo lineal pero utilizando ahora algunas variables categóricas hay varias formas de modelarlas puede ser como lo vamos a hacer ahorita descomponiéndolas en un conjunto de variables dummy y también hay quien las modela por ejemplo considerando una variable latente entonces imagínense que si tú tienes cuatro categorías por ejemplo lo que puedes hacer es descomponer esa variable de cuatro categorías en tres variables dummy para que no tengas no puedes utilizar cuatro porque tendrías cointegración porque una de ellas estaría dada por una combinación lineal de las otras tres ¿están de acuerdo con eso? y entonces siempre tienes que tener como si tiene K categorías necesitas K menos un variable dummy de ceros y unos que te la explique y cada una de esas variables dummies va a ser la pertenencia o no hacia cada una de las diferentes categorías esa es como una aproximación la otra aproximación es considerar una variable latente que es continua y por ejemplo si es una variable ordinal la que quieres modelar que por ejemplo tenga valores tal cual ordenados 0, 1, 2, 3, 4 y exista un orden entre ellos lo que podrías considerar es una variable continua que dependiendo del intervalo en el que se encuentre va a tener cierto valor asociado a la categoría eso es particularmente útil en modelación bayesiana porque podrías hacer supuestos distribucionales sobre tu variable latente y ya después en tu distribución posterior podrías hacer inferencias sobre la variable categórica pero bueno ahorita vamos a quedarnos con el enfoque dummy y ya después revisamos este otro de variables latentes entonces vamos a utilizar ahora un nuevo dataset que trae que trae los datos de algunos usuarios de tarjetas de crédito con diferentes perfiles que incluye pues su edad como el historial crediticio dado por rating cuántas tarjetas tienes qué nivel de educación bueno cuántos años ha estado estudiando a partir de la primaria si es estudiante o no si está casado o no y qué tipo de a qué tipo de grupo étnico pertenece cuál perdón a balance es cuánto la deuda que tienes ahorita en tu tarjeta de crédito entonces aquí la 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 variable que queremos que queremos pronosticar va a ser el eso justamente la la variable balance que es cuál cuál va a ser tu nivel de deuda dada ciertas características que tiene el individuo la primera para checar esto de las variables categóricas va a ser jugar con con la variable de sexo lo que queremos ver es qué tan significativa es por ejemplo es el sexo en el gasto que tú tienes con tus tarjetas de crédito porque podría parecer que sí es significativo no sé no me quiero inclinar hacia ningún lado pero a lo mejor hay un sexo que gasta más que el otro entonces corremos nuestro modelo y nos da dos valores para nuestros regresores bueno nos da dos valores que es beta cero y beta uno ahora si se dan cuenta este beta uno en realidad lo que tienes es solamente una variable binaria si es mujer o si no es mujer o si es hombre en este caso este y lo que queremos checar es el impacto que tiene el sexo sobre el nivel de deuda a ver nuestro modelo va a estar dado por esto ahorita solamente tenemos como regresor el sexo sobre la deuda entonces va a tener beta cero más beta uno xy y como nada más la variable puede tomar cero o uno vamos a tener dos modelos asociados que va a ser beta cero más beta uno si es mujer o beta cero si es hombre ahora qué interpretación se le puede dar a esto pues miren lo que podríamos pensar es como beta cero va a ser el nivel de deuda que se tiene cuando eres hombre y beta cero más beta uno es el nivel de deuda que tienes cuando es mujer entonces beta uno va a ser en realidad ahora interpretado como la diferencia entre entre ser hombre y ser mujer qué tanto incrementas tu nivel de deuda digo ahorita está muy simple porque solamente tenemos esa variable esa variable como predictiva y bueno nos damos cuenta en los resultados que obtenemos que no es significativo al nivel 5% tenemos 66% del p-value y no es significativo al parecer nos comportamos igual hombres y mujeres lo que hacemos ahora es el ejercicio de igual de regresión utilizando una variable categórica que ahora es la raza bueno el grupo étnico al que perteneces en estos en estos datos pues yo me sentí un poco excluido porque no hay latinos representados no solamente asiáticos blancos y african american bueno este niggas eso lo tengo que editar pero pero bueno ahora vamos a tener en este caso tres 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 variables no dos variables asociadas porque tenemos tres categorías vamos a tener un modelo con estas dos variables y justamente la interpretación que se les va a dar ahora es beta cero si que tanto incrementas tu deuda si eres african american beta cero más beta dos te va a decir cuál es tu nivel de deuda en promedio si eres blanco beta cero más beta uno va a ser si eres asiático y pues esa es como la interpretación que se le da al nuevo modelo esto es súper importante antes de que se me vayan cuando leímos los datos había una parte en la que le poníamos string as factors y eso es lo que eso es lo que te permite justamente hacer la regresión en este caso que tenemos que tenemos variables que estaban dadas por una cadena de caracteres porque cada uno de los diferentes valores de tu variable te la hace asume que es una nueva categoría y pues ya la función lm está diseñada de forma que que todo esto te lo toma como variables dummies si no quisiéramos utilizar la función lm tendríamos que descomponer nuestra variable categórica en k-1 variables dummies para poder hacer los cálculos materiales que ya habíamos visto antes a ver esto es bueno esto nada más lo que nos muestra es el p-value asociado a las a las dos grupos étnicos y tampoco es tampoco es significativo entonces todos igual gastan digo los latinos a lo mejor no estaban ahí y gastaríamos más no lo sé y las últimas dos secciones que aquí se muestran entre la línea 193 y 212 es el efecto que tiene cuando introduces efectos mixtos pero entre una variable continua y una variable categórica entonces por ejemplo aquí vamos a utilizar el efecto mixto entre estudiante y el ingreso que tiene la persona entonces si no metemos el efecto mixto el resultado que nos queda son dos líneas que lo único que hace es va a tener una ordenada de origen diferente cuando eres estudiante o no pero la pendiente que se le pone al income es la misma en los dos modelos entonces eso solamente tendría un impacto si no metemos el efecto mixto sobre la ordenada de origen pero si metemos el efecto mixto está más padre porque es como hacer dos modelos de regresión uno es considera la submuestra de tu población que son todos los estudiantes y ajusta un modelo y la otra es ahora todos los que no son estudiantes ajusta el modelo de ingreso contra la deuda y te va a dar dos líneas que no tienen no comparten ni el intercepto ni la pendiente y la expresión que eso lo puedes obtener solamente ajustando un solo modelo o sea si se dan cuenta como que en realidad ajustaste dos modelos pero en una misma ecuación y lo que lo que sucede es que cuando estás utilizando tus tres variables ese sería tu modelo pero cuando ya ajustaste la pendiente asociada a la línea verde que aquí tenemos sería dada por beta 0 más beta 2 mientras que la pendiente va a estar dada por beta 1 más beta 3 y la pendiente de la línea roja corresponde solamente a beta a beta 1 mientras que las ordenadas de origen igual es beta 0 más beta 2 cuando eres estudiante y solamente beta 0 cuando no lo eres entonces de tarea hay otro data set que ahora es la potencia de los carros o sea como que mezcla tal cual el performance que tiene un carro dependiendo de sus de sus características como la potencia en caballos etcétera y lo que quisiera es que jugaran con las transformaciones del horsepower para ver qué modelo es el que mejor se le ajusta utilizando transformaciones polinomiales ¿no? es tal cual como tratar de ajustar un modelo que en realidad no sigue una línea pero a lo mejor tiene como una tendencia a polinomial y lo que quieres ver es a través de una transformación y siguiendo con la linealidad sobre los parámetros ¿sale? pues eso sería todo por hoy chavos muchas gracias por su atención y subo los dos videos que me hacen falta el fin de semana